Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera triunfante su Rey, que impéredo quiera triunfante su Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bueno, entonces todo esto era para esperar a que llegaran y para que esperara a que Miguel terminara de conectar la graduadora. Entonces ahora sí vamos a comenzar en materia. Y decidí agregar esta lámina, la acabo de agregar mientras nos organizábamos, porque hoy vamos a descubrir un misterio. Un misterio que a mí me costó mucho, mucho, mucho tiempo resolverlo. Es como un acertijo. Y una vez que tú lo ves resuelto, es muy sencillo. Pero antes de resolverlo, es algo que no, 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 no. O sea, no parece que tuviera respuesta o no parece que fuera lógico, parece que no puede ser. Pero después de que ves la respuesta del acertijo, te das cuenta que sí puede ser y que era sencilla la respuesta. Sencilla una vez que ya la sabes, ¿no? Entonces para explicar a qué me refiero, bueno, primero voy a decir el acertijo, antes de darle ejemplo. El acertijo es, hoy vamos a resolver el acertijo de cuántas venidas faltan del Señor, ¿no? Entonces la Iglesia Católica siempre ha hablado de la segunda venida y punto. Si ustedes leen el Catecismo, pues yo lo he leído completo y más de una vez. Entonces el Catecismo solo habla de la segunda venida, así, al cual. Entonces, si solamente queda una segunda venida, la pregunta es, ¿por qué San Bernardo de Clarabal habla de una triple venida? ¿Y por qué el diario de Santa Faustina Kowalska dice que faltan dos? Una como Justo Juez y otra como Red de Misericordia. Entonces uno dice, entonces, falta una, como dice el Catecismo, o faltan dos, como dice San Bernardo de Clarabal y como dice Santa Faustina Kowalska. Ahora, pareciera que la respuesta no puede ser sino una u otra, o sea, o falta una o faltan dos. Entonces ahí pongo una pausa y vamos a ver este ejemplo. Yo, en mi mente, yo soy ingeniero y siempre fui muy de matemáticas y de física, o sea, muy estructurado, muy cuadrado. Entonces, una cosa no puede ser al mismo tiempo circular o cuadrada, entonces, o algo es circular o algo es cuadrado, ¿no? Por ejemplo, esto es circular, ¿no? Y esto es cuadrado. Entonces algo o es circular o es cuadrado, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Eso nos dice la lógica, ¿no? Entonces yo tengo un objeto y no estoy viendo el objeto. Todavía el objeto no lo he visto, pero estoy viendo su sombra, su proyección. Entonces, el objeto lo proyecto hacia el lado de acá y lo veo así, digo, bueno, ese objeto es cuadrado, porque proyecto una sombra cuadrada. Y resulta que después proyecto la sombra desde acá y digo, ah, ese objeto no es cuadrado, el objeto es circular. Entonces yo digo, ¿y puede el mismo objeto ser circular y ser cuadrado? No, o sea, la lógica le dice a uno que no, o es cuadrado o es circular. Pero resulta que es el mismo objeto. Solo estoy proyectando desde un lado o desde otro. ¿Lo ven? O sea, si la pregunta original era, ¿es cuadrado o es circular? No puede ser las dos cosas, ¿verdad? O es circular o es cuadrado. Pero resulta que este objeto, este objeto se llama, en geometría, se llama un cilindro. Y si al cilindro le pongo la luz por acá, proyecto una imagen cuadrada. Pero si este cilindro proyectó la luz desde acá, produce una imagen circular. Entonces, ¿la proyección del objeto puede ser circular y cuadrada al mismo tiempo? Sí. Dependiendo de si lo ilumino por acá o lo ilumino por acá. ¿Lo vemos? Entonces, a la pregunta, ¿faltan una avenida o faltan dos? Dos. Sí. El acertijo es interesantísimo. Y les digo, a mí me costó mucho tiempo, años resolverlo, años, cuatro. Pero una vez que ves la respuesta, dices, sí, falta una, sí. Pero faltan dos, sí, faltan dos. ¿Y pueden ser verdad las dos al mismo tiempo? Sí, las dos. Afirmaciones son ciertas. ¿Falta solo una? Es verdad. ¿Faltan dos? Es verdad. Eso, a primeras, dice, no tiene sentido. Porque no es lo mismo decir que falte una, hay que decir que falten dos. Entonces, la lógica dice, no tiene sentido. Pero por eso quise poner este ejemplo. Porque al principio, si yo te digo, algo puede ser al mismo tiempo circular y cuadrada, tú dices, no, o es circular, como este vaso, o es cuadrado, como esta servieta. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí lo puede ser. Dependiendo si lo ves por aquí o si lo ves por allá. Y las dos cosas son verdad. Dependiendo si lo ves por aquí o si lo ves por aquí o si lo ves por aquí o si lo ves por aquí. Lo voy a poner otra vez para que se vea al principio. Lo voy a poner otra vez. Fíjense que no son uno, son dos. Ahí va la otra señora. ¿La ven? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿por qué lo puse el video? Vamos a ver aquí una cosa. Lo estoy poniendo, comenzando la conferencia, porque hoy vamos a poner, para la aplicación importante del día de hoy, tres ejemplos de lo que nos lleva a la puerta a la misericordia y tres ejemplos de lo que no nos lleva sino a la última opción de salvación, que es la puerta de la justicia. Entonces, un ejemplo lo voy a poner con base a esto que está pasando acá. El otro con respecto a los sacerdotes que echan por no crear la comunión en la mano, como le pasó al Padre Coronel. ¿Usted no está dispuesto a obedecer, de dar la comunión en la mano? No. Entonces, se va. Se va así, para afuera. Y el tercer ejemplo lo voy a poner de San Juan Evangelista, que fue el único que estuvo a los pies de la cruz. O sea, vamos a aprender a diferenciar hoy del diario de Santa Faustina de Cobalca, que nos podemos salvar de dos formas, como lo dice Jesús, de la puerta de la misericordia y la puerta de la justicia. Entonces, para diferenciar ambas puertas, repito, vamos a usar tres ejemplos. Y este es uno de los ejemplos. Porque este señor que está ahí, que no le dieron la comunión, lo dejaron, como se dice en algunas partes, pasando pena. Lo dejaron avergonzado y humillado. El padre hace un rodeo, sale para allá a la cucaracha y sigue dando la comunión en la mano. Ese señor está dando testimonio sin abrir la boca. Juan dijo algo a los pies de la cruz, no dijo nada. Pero está dando testimonio solo por estar ahí presente. Porque al estar presente a los pies de la cruz, está diciendo, yo sí soy discípulo, yo sí soy seguidor, yo soy apóstol de ese. Soy, sí soy, aunque me mates, no importa. Yo sí soy. Eso se llama dar testimonio. Y el Papa Benito de Isaías nos explica que la palabra mártir viene de ser testigo. Es decir, mártir no significa necesariamente que te corten la cabeza o te peguen un disparo como a Joselito. No, mártir es el que da testimonio de la luz. Como dice el Evangelio de Juan, salió un hombre, Bautista, Juan Bautista, llamado Juan, él no era la luz, él daba testimonio de la luz. Entonces, ¿quién es el mártir? El que da testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz del mundo, el eterno sol, solamente Jesucristo. Entonces, mártir es el que está dispuesto a dar testimonio. ¿Y cómo lo das? Diciendo, solo hay un salvador. No hay sino uno, uno. Uno, ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ni Maitreya, ni la Pachamama, ni Yemayá. Solo hay un salvador. La luz del mundo, el eterno sol. Y yo doy la cara por él, es decir, yo soy de él, yo le pertenezco. Ah, reniega de lo te mato, pues mátame, porque yo sí soy servidor de él. Entonces, el que da testimonio es mártir, independientemente de que lo maten. Eso es lo que explica Benedito XVI. Porque es mártir, como mártir significa, etimológicamente hablando, su raíz etimológica es testigo. El mártir es testigo, desde que da testimonio, independientemente de que lo maten o no lo maten. Por eso es que nos explica muchos santos, y también está en los mensajes de la devoción de la próxima sangre, que hay martirio místico o de amor, y hay martirio de sangre. Pues este señor, que queda ahí avergonzado porque no le dan la comunión, ya es mártir. Ese dolor que sufre, esa vergüenza que sufre, porque él no solamente lo está viendo toda la iglesia, es que están filmándolo, lo están televisando, y después este video comienza a dar vuelta por las redes sociales. O sea, él no solo pasa pena ahí, él pasa esa vergüenza internacionalmente porque el video sigue dando vueltas, y él, haciendo eso, sin abrir la boca, por no querer recibir a Jesús en la mano, es un mártir, pero martirio místico, martirio de amor. O sea, él es testigo, él da testimonio. Pues saben que se está ganando él la posibilidad de salvarse por la puerta de la misericordia, que es lo que vamos a explicar hoy, la diferencia entre la puerta de la misericordia y la puerta de la justicia. Y ojalá todos estemos dispuestos a este martirio inicial, a este martirio de sangre, perdón, a este martirio místico o de amor, porque de eso depende todo, 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 todo depende de eso. Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a dar testimonio, no sólo de que Jesucristo es el único redentor, el único salvador, sino él está dando testimonio ahí de que Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad y por eso yo no soy digno ni de tomarlo de pie ni de agarrarlo en la mano, porque es el mismo Dios, es el mismo que caminaba por Galilea, pero ya de cuerpo glorizó, o sea, ya de cuerpo resucitado y si le dijo a María Magdalena no limé tangere, no me toques, entonces se lo dijo a la santa, cuánto más no se lo va a decir al pecador, no me toques, no me puedes tocar. Adelante, sí, adelante. Ah, por ejemplo, una pregunta, aprovechando que hay esas dudas, a mí una vez yo llegué a la comunión y el padre no quiso darme la comunión en la lengua, sino en la mano y yo al final estoy con él y dije, padre, ¿por qué no me la puedo dar en la boca? Y me dice, pues que tus manos son más puras que tus lenguas, o sea, como diciendo, puede haber gente que pegue más con la lengua que con las manos, o sea, ¿cuál es la diferencia que te da de las manos a la lengua? Si la puede, ¿le quiere contestar o lo puedo contestar? ¿La quiere contestar o la puedo contestar? Bueno, la primera es la obediencia, se nos olvida, pero la obediencia a Dios y el mejor ejemplo que tenemos de obediencia es la de Josué, ¿saben por qué? Porque Josué, el obediente, ese gigante de la fe, así lo llaman los mensajes de la próxima sangre, ese gigante de la fe, nunca, jamás en su vida se murió sin haber cuestionado una orden divina, aunque no le pareciera lógica. Jesús dice, es en la boca. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo vamos a ver al final de esta presentación, solo y solamente es en la boca. Y lo han dicho, tres concilios, cuatro sí, no dos, eso está en otra presentación que es solo en la boca. Ustedes no se saben, pero desde el siglo III, el síno por allá de Constantinopla, ya decía, solo se puede conmulgar en la boca. O sea, Dios lo ha dicho hasta el cansancio de veces, de que solo se puede en la boca. Entonces, lo primero es la obediencia. Ya le he cedo la palabra. Cuando le da las instrucciones para vencer a los enemigos, Josué, y uno las analiza desde el punto de vista militar, de estrategia militar, uno dice, no tiene sentido. Vas a vencer a Jericó y en lugar de decirle, afila las espadas, construye catapultas, le dice, ve y dale una vueltita cada día. El último día, el séptimo, le da siete vueltitas y después todos gritan al tiempo. Un militar diría, qué tontería es esta. Vamos a vencer a Jericó dándole vueltitas y pegando griticos. Pero Josué, un gigante de la fe, obediente a Dios, no cuestionó, nunca él se murió sin haber cuestionado una sola orden de Dios. Ese es el ejemplo, la enseñanza a nosotros. Si Dios dice, comulga en la boca, punto. Entonces, él obedece, sin cuestionar, o sea, militarmente, es una estupidez. O sea, una cosa ilógica, una tontería. Él no cuestiona, dice, si Dios lo dice, eso es lo que hay que hacer. Y él va, le da una vuelta el primer día, una vuelta el segundo día, una vuelta, el último día le da siete vueltas y después de terminar las siete vueltas, el séptimo día quedan siete, todos comienzan a gritar al tiempo y se vienen las murallas de Jericó abajo y sin mayor esfuerzo conquistan la ciudad. ¿Qué hizo él? Obedecer. Entonces, si Dios dice, comula solamente en la boca, hay que obedecer. Lo ha dicho Dios, Dios no está en esta presentación porque no es el tema de hoy, pero está en el signo de Constantinope, en el concilio de Ruán, en el no sé qué, está en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, lo dijo el Papa Juan Pablo II, lo dijo San Francisco de Asil, lo dijo Santa Teresa de Calcuta. Lleva dos mil años diciendo que solo se puede comulgar en la boca y le dijo a María Magdalena, no me toques porque ya resucité, ya mi cuerpo está resistado, glorioso, no me puedes tocar aunque tú eres Santa María Magdalena. Entonces la respuesta es obediencia. Dios dice, no, no limé tangéres, no me toques porque no tienes manos consagradas, hay que obedecer como ese gigante de la fe, Josué, que me gusta mucho poner de ejemplo porque es bárbaro, nunca, nunca, él murió sin haber cuestionado una orden divina. Entonces, tenemos que prepararnos para la batalla final. ¿Contra qué? Comunismo, masonería, protestantismo, todos los enemigos. Tienen todo el dinero al mundo, son dueños de todas las empresas grandes y de todos los medios de comunicación y tenemos que luchar contra ellos, nosotros. ¿Y qué nos dice el cielo? Reza, diario, santo, rosario, conságrate a la inmaculada con la María, conságrate a la presión de sangre. Uno podría decir, al ejemplo que esté poniendo de Josué, ¿qué? Vamos a vencer a los dueños económicos del mundo, a todos los poderes, de los dueños de todos los medios de comunicación y de todas las grandes empresas, los vamos a vencer rezando el rosario. Pues sí, porque es la estrategia de Josué, obedece sin cuestionar, si Dios dice, reza el santo rosario diario, rézalo todos los días, punto, no cuestiones como Josué. Entonces, si la orden es, no comulgue en la mano, obediencia, obediencia, obediencia. Ahora, en la Biblia está, explícitamente dicho, que solo puedes comulgar en la boca. Sí está, pero es la última lámina de la presentación. Adelante, padre. Hay varias cosas sobre la comunión en la boca. La primera dice que es una cosa que es escandalosa. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Dónde está el pecado? No dice no matarás, no robarás, no comunicarás, sino dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños reciben de sus padres el pan en la boca. Entonces, la segunda. ¿Quién es el que tiene en todo el mundo derecho a recibirlo en la mano? ¿Quién es el más grande, el más importante? El Papa. Juan Pablo II se puso de rodillas y recibió la comunión en la boca. Esa es la fotografía. ¿Por qué lo hizo? Precisamente porque los obispos en rebeldía estaban dando la cintura de los cielos. Y él, para darnos ejemplo a todos de cómo se recibe la Eucaristía, se puso de rodillas siendo el Papa. Para no pelearse con los obispos, para no insultarlos, para no regañar, que además no le iban a hacer caso, se puso de rodillas y se puso de rodillas. ¿No han visto esa foto? Sí, sí. Esa foto está al final de la presentación. Tercero. La mano es el lugar de contagios. Científicamente, es el lugar de contagios. De más contagios. Lávate las manos. Hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo es lávate las manos. En la iglesia, antes de recibir la Eucaristía, se recibe limosna. Todos tocan el dinero. El sacerdote debería de prohibir la limosna. Debería de prohibir, porque te vas a contaminar. Pero eso no les preocupa. No les preocupa que todos se hayan tocado el dinero antes de recibir la limosna. Cuarto. Al darlo en la mano, expones a la hostia a sacrilegios. Los sacerdotes no están revisando qué pasa con ellos. Si yo me puedo arrepentir de algo, es que alguna vez le di la columna a una persona en la mano, se dio la vuelta y no se preguntó qué va a hacer eso. Y en otras ocasiones los demonios decían ya no nos tenemos que robar la hostia. ¿Hay sacrilegios con la hostia? Sí. Sí hay sacrilegios. Entonces el sacerdote está exponiendo a sacrilegios y más en estos tiempos. Ahora, si eso no le convence al sacerdote, ya no hay nada que hacer. Finalmente, el seglar tiene derecho a recibirla en la boca. El sacerdote no es dueño de la eucaristía. No es dueño de la eucaristía. Entonces, si el seglar se pone de rodillas, el sacerdote no tiene autoridad para decirle ponte de pie, a no ser que el sacerdote esté engañando a la gente y que lo que tenga en la mano es una gallinita blanca. La única razón para que el sacerdote pueda decir recibe de la mano o no te pongas de rodillas es porque el sacerdote sabe que no consagró que Cristo no salió. Es la única razón. Y entonces, por más acercarnos. Gracias, Padre. Y les digo una cosa. Yo me llevo gran sorpresa leyendo en Ana Catalina de Merit que en la última cena Dios le dio la comunión en la boca a los apóstoles. Yo me quedé. No porque no pudieran recibirla, porque ellos ya son obispos. Ellos pueden. Pero en Ana Catalina de Merit está que se lo dio a todos. Pero dice, pero es que ellos ya son obispos. Acaban de instituir el sacerdote son apóstoles. Pueden tomarlo, pero se los da en la boca para enseñar cómo se hace. Y yo el día que lo empiezo en Ana Catalina de Merit me quedé impresionado. Impresionado. Es una lección de cómo se hace. Y también, ayer también se dijo en Fátima y en Garabandal a los niños de rodillas y en la boca San Miguel Arcángel de rodillas y en la boca. Eso es catequesis. ¿Para qué? Para el que quiera aprender, para el que tiene ganas de aprender. Lo más, lo que dice ese es de la obediencia. Cuando el obispo me dice usted va a dar la comunión en la mano. Porque usted le debe obediencia. Sométase. Y dice, mire, el señor Bipo, yo voy a obedecerla siempre y cuando usted obedezca a Dios. Pues no está obedeciendo, le está diciendo al nuevo orden, al gobierno, a la OMS. Y ellos quieren proponer la felicidad. Y el padre Pío dijo una frase que me gustó. En aquel tiempo dijo, cuidado cuando se da la comunión en la mano. Porque lo que se manosea esa corriente, pues hoy Jesús ya no está tan reverente. Bueno, vamos a comenzar porque les digo, el tema es largo y se puede ir al día sin que lo, y no, no podemos permitir eso. No podemos permitir eso porque realmente es importante y en ninguna parte lo logramos dar en México ni en Zamora en menos de cinco horas y media este tema. Por lo interesante que es y por la discusión tan rica que genera, etc. Fíjense que la pregunta que hacíamos al principio es, ¿falta una sola venida del Señor o faltan dos? ¿Pueden ser verdad las dos cosas? Esa es la pregunta digamos inicial, ¿no? El título es Parucía y Juicio de las Naciones. Vamos a ver la diferencia entre Parucía y Juicio de las Naciones. ¿Qué es lo que llamamos el retorno de Cristo en gloria y majestad? En la Biblia dice, y se le ve venir al Señor sobre las nubes del cielo con sus santos y sus ángeles. La pregunta es, ¿cuántas veces le vamos a ver venir? ¿Cuántas veces ocurre eso de que se le ve venir? La cita biblica base es Apocalipsis 14 que es una cita central en este estudio y lo interesante de Apocalipsis 14 es que aparece dos veces que se mete la hoz, la primera vez para cegar y la segunda vez para vendimiar, la ciega y la vendimia. Y vamos a ver, muy interesante, que esto tiene que ver con la puerta de la misericordia y esto tiene que ver con la puerta de la justicia del diario de Santa Faustina Kowalska. Este estudio es un estudio hecho a tres manos de lo que van a ver de esta presentación yo he aportado más o menos el 40%, el otro 60% lo saqué de lo que he aprendido de dos personas muy interesantes, Nelida de Heller es una chilena, Ana Beatriz Becerra en su espacio No tengas miedo la he entrevistado ya seis veces, también tiene un libro que se llama Maranata Las bodas del cordero muy bueno, ella lo regala, está en PDF, yo se lo dejo a Héctor y a Maru para que cualquiera que se lo quiera lo lea y es muy bonito porque ella está especializada o dedicada desde hace muchos años al estudio del Apocalipsis y el libro lo que explica es una cosa muy interesante que pocos saben y es la relación entre el Apocalipsis y la Santa Misa o sea la estructura de la Misa es la estructura del Apocalipsis y viceversa y ella habla del Apocalipsis como el libro más eucarístico de la Biblia imagínense es un descubrimiento enorme o sea ese libro es una delicia leerlo es complejo un libro complicado y el tema tiene cierta complejidad pero cuando uno termina de leerlo se da cuenta de que uno termina conociendo y amando más la Santa Misa es también una gran adoradora eucarística tiene una misión de protección a los bebés o sea una misión contra el aborto se llama misión auxilio vida y fue discípula de la madre Teresa de Calcuta en sus últimos años de vida pues ella le escribió le dijo que quería hacer una experiencia ya misionera la madre Teresa le dijo si te recibo fue y estuvo vivió un tiempo allá en la India con Santa Teresa de Calcuta cuando ya estaba en sus últimos años de vida y ella participó no excavando pero con el apostolado de la oración cuando 33 mineros en Chile se quedaron 700 metros bajo tierra hace como 10 años recordarán ustedes que tardaron 69 días o 70 días en sacarlo pues ese campamento se llama Campamento Esperanza así lo llamaron y solamente podían entrar las empresas mineras que fueron tres la que llegó fue la de Estados Unidos y solo podían entrar los excavadores con sus máquinas y los familiares solamente pero ella pidió permiso a la alcaldía le pidió permiso al alcaldo para entrar sin estorbar pero con el apostolado de la oración entonces se fue con una amiga y se ponían a cantar los salmos los 150 salmos el salterio completo cantados una y otra vez una y otra vez una y otra vez y se fundía con un sacerdote amigo y celebró ahí la eucaristía o sea ya fue digamos que la 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 actividad orante ¿no? para sacar a los a los 33 mineros que estuvieron en Chile dos meses y medio imagínense a 700 metros de profundidad imagínense lo que es siete campos de fútbol pero para abajo un milagro un milagro que se lo pidieron a Jesús Jesús estuvo ahí eso no lo sabe la gente porque el padrecito amigo de Nélida llevaba a Jesús en su maletín llevaba un extensorio con Jesús eucaristía ahí entonces ellas estaban diciéndoles Jesúsito mío por favor sácame esto mira las madres las esposas los hijos aquí llorando llorando por favor Jesús el milagro lo hizo Jesús pero eso no se le reconoce en los medios cuando salió pues no se le dio no se le como no suele pasar nunca le echamos las flores al que realmente las merece el otro que aportó para este estudio muchísimo no está el nombre porque él me pidió explícitamente que no que no lo pusiera mejor dicho en la primera versión estaba pero me pidió que lo quitara porque él no quiere que lo llamen que lo entrevisten no quiere salir en los medios no quiere que nadie lo moleste entonces me dijo yo trabajo contigo seguimos trabajando en equipo pero mi nombre no lo pongas no quiero quiere seguir trabajando desde su casa en el anonimato pero yo puedo decir el nombre se llama Juan Guillermo Molina es un biblista extraordinario él tiene 22 años dedicado al estudio de la Biblia de tal punto de tal manera que para saben que uno como yo hago también yo tengo como 5 Biblias y comparo y cuando tengo una duda me voy a lo más antiguo que tengo que es la Vulgata en latín que es muy buena porque uno se da cuenta que si nuestras Biblias están mal están mal traducidas por ejemplo un simple ejemplo mi Biblia toda mi Biblia en español dice todos los dioses de los paganos son cosa mala todos los dioses de los paganos son vanidad todos los dioses de los paganos son falsos pero cuando vas a la Vulgata en latín dice todos los dioses de los paganos son demonios todos los dioses de los paganos son demonios no dice son malucos son feos son son demonios pero yo imagino que al traducir la Biblia para no ir tan frontal contra la otra religión entonces lo suavizan pero cuando tú haces investigación bíblica te gusta a veces ir a la raíz y saber qué es lo que dice qué fue lo que dijo Dios directamente pues él no solamente yo llego hasta la Vulgata latín que me costó mucho conseguirla pero por fin la conseguí gracias a un amigo de España que es tradicionalista sino que él se consiguió la versión original de la Torah en hebreo hace muchos años él hace como 20 años comenzó a estudiar hebreo y lo lee corrido ya para atrás así lo lee así porque si tiene duda de cómo estaba en la Biblia original la Torah fue entregada a Moisés en hebreo por mediación de ángeles como lo dice la carta de los hebreos y como lo dicen las cartas de Pablo fue entregada la Torah a Moisés por mediación de ángeles ¿en qué idioma? pues en hebreo antiguo ¿no? en hebreo y él la tiene en hebreo y además él te lo saca te lo explica te lo dice es que es una delicia él se ha leído la Biblia completa tres veces completa de Génesis 1 Apocalipsis 22 pues muchas más pero digamos completa de punta a punta tres veces y es un biblista tan versado tan ágil en la Biblia que yo me voy con mi Biblia que la tengo acá entonces yo cuando estamos reunidos entonces vamos a buscar una cita entonces yo busco aquí con tres clics yo hago libro capítulo versículo y llego y llego yo aquí pero es electrónica y él tiene su Biblia así en papel porque no usa Biblias electrónicas nunca usado y él capítulo libro versículo y llega al mismo tiempo que yo y una Biblia así de gorda libro capítulo versículo ya estamos los dos ahí leyendo a la misma velocidad que yo que bárbaro o sea él es un enamorado de la Biblia y se ha pasado 22 años dedicado solo a estudiar la Biblia entonces fue uno de los que se dio cuenta cuando leyó mi libro está bien la hipótesis de la higuera la generación de la higuera comienza en el 48 y la parucía no puede ser más allá del 2028 esa es la conclusión del libro de mi libro está bien pero hay algo que tú no estás viendo pero él no me lo dice así porque él no es soberbio él me dice vamos a reunirnos y conversamos y porque creo que puedo aportar algo o sea es una persona muy 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 sencilla él sabe mucho pero no no te habla como el profesor o como el que sabe él nunca me dijo voy a corregir algo que tú tienes mal o voy a dejarte ver algo que no estás viendo no, no te invito a comer y conversamos y conversando yo me doy cuenta es que yo no estaba viendo la diferencia entre estos dos momentos de salvación entre estos dos rescates que se llaman en Apocalipsis 14 se llaman la ciega y la vendimia y que yo después asocio con la puerta a la misericordia y la puerta a la justicia del diario Santa Faustina Kowalska entonces eso es lo que vamos a analizar la primera venida pues todos la conocemos hace dos mil años vamos a analizar las dos venidas que faltan que son la parucía y el juicio de las naciones por menos esa es la hipótesis de este estudio temario vamos a ver primero vamos a analizar algunas cosas sobre la cultura hebrea que son relevantes para nosotros para este estudio porque una de las cosas que yo aprendí de Juan Guillermo y de Nélida es a estudiar la cultura hebrea porque mientras más conoces la cultura judía más aprecias valores y entiendes el Nuevo Testamento y amas más tu fe católica miren lo que acabo de decir mientras más conoces la cultura hebrea más amas tu fe católica y hay muchas cosas del Nuevo Testamento y del Apocalipsis que no entiendes y no conoces de la cultura hebrea claro porque Jesús era judío y María es judío y María es judía y los apóstoles son judíos y San Pablo es judío y todo el Nuevo Testamento está escrito por judíos entonces nosotros no podemos ser antisemitas nosotros no podemos incentivar odio a la cultura judía es como odiar a Jesús y odiar a María al contrario estudiemos la cultura judía para conocer y entender mejor el Nuevo Testamento y para amar más nuestra fe católica porque además ustedes saben que toda la Biblia la Biblia se me fue la Biblia ah por ahí está ustedes saben que toda la Biblia es cristocéntrica es decir todo el Antiguo Testamento anuncia y prepara el camino al Mesías y el Nuevo Testamento testifica al Mesías o sea la Biblia es totalmente cristocéntrica todo gira en torno al Señor todo entonces lo que vamos a mostrar ahora en las siguientes láminas es que todo lo que está en nuestra fe católica está anticipado en la ley mosaica todo y todo lo que Dios Padre mandó a hacer a Moisés y a Arón anticipaba preparaba la Santa Misa la Eucaristía es bárbaro es bárbaro o sea si ustedes ven la cena de Pascua Judía según el rito original Ceder de Pesaj se llama todos los componentes y pasos de la cena de Pascua Judía están representados en la Santa Misa y cuando uno comienza a descubrir eso uno se da cuenta por eso es que Dios Padre pidió hacer estas cosas a Arón porque ya estaba preparando el camino a la Santa Misa es una maravilla entonces vamos a ver algunas cosas de la cultura hebrea que nos ayudan a entender nuestra fe católica y el tema de hoy que se llama Parusía y Juicio de las Naciones primero vamos a ver el santo nombre que está sobre todo nombre pues ya antes de que lo entendamos ya nosotros sabemos porque nosotros si somos cristianos somos católicos pues el santo nombre que está sobre todo nombre es el de Jesús pero vamos a ver que tiene que ver eso con la menorá que es el candelabro de las siete llamas vamos a ver algo sobre la ficoman que es el maná escondido de Apocalipsis 2.17 esto es así termina la cena de Pascua Judía ese es el postre de la cena vamos a ver las tres puertas del templo que inicialmente eran los tres velos de la tienda del encuentro Derech, Emet, Haim vamos a ver por qué el santo sudario de Cristo estaba plegado aparte y no en el suelo con las vendas vamos a ver por qué la cena de Pascua Judía tiene cuatro copas cuatro cálices o sea hacen cuatro brindis durante la cena y son muy significativos después ya entramos todo esto es preámbulo entramos en materia central con el análisis de las tres venidas de Cristo según San Bernardo de Claraval santo y doctor de la iglesia cuya fiesta fue justamente hace ocho días el viernes 20 de agosto fue la fiesta de San Bernardo de Claraval las tres venidas según la revelación de Jesús a Santa Faustina Kowalska sorprendentes hallazgos bíblicos sobre las dos venidas que faltan haciendo énfasis aquí en Mateo 26 y en Apocalipsis 14 vamos a analizar muy importante de las siete fiestas del Eterno nos vamos a concentrar en una que es la que es relevante para este estudio es la fiesta de las trompetas que en hebreo se dice Yom Teruah y su relación con el día escondido o el día y la hora que nadie sabe Yom Haqueche después vamos a ver una recopilación de citas bíblicas de la parucía versus el juicio de las naciones y análisis de Mateo 24 versus Mateo 25 ¿por qué Mateo 24 versus Mateo 25? porque en Mateo 24 y Mateo 25 está eso que yo dije al principio y se le ve venir sobre las nubes del cielo con sus santos y sus ángeles eso está en Mateo 24 y está en Mateo 25 la pregunta es ¿está hablando del mismo momento o está hablando de dos? es una pregunta importantísima tan importante y tan compleja que les digo durante dos mil años casi todos los exégetas biblistas santos doctores también casi todos han pensado que son la misma cosa es decir cuando dice Mateo 24 se le ve venir con sus ángeles y los santos y dice Mateo 25 se le ve venir con sus ángeles y los santos pues por dos mil años casi todo el mundo ha pensado es que es una sola vez es esa vez que se le ve venir pero si uno lo analiza con lupa con detalle y si uno lo ha meditado de rodillas ante el sagrario uno se da cuenta que son diferentes o sea la venida que leemos en Mateo 24 es distinta a la venida que leemos en Mateo 25 a pesar de que en las dos dice que se le ve venir con sus ángeles y sus santos pero obedece a distinto propósito y en cada una de esas dos venidas hace cosas diferentes y lo digo desde ya en una toca su suelo y en la otra no lo toca en una es todo allá arriba y en la otra toca y no solo toca dice donde donde pone sus pies o sea donde pisa después vamos a ver este mensaje lo mostramos ayer en la charla yo dije hoy no lo voy a explicar porque lo voy a explicar mañana así lo dije es un mensaje de la próxima sangre que habla de la segunda transformación y de una misteriosa gozosa reunión que no explica o sea la devoción de la próxima sangre habla de una gozosa reunión que tenemos que aspirar que debemos anhelar participar de ella pero no dice que es esa gozosa reunión yo voy a decir aquí de manera hipotética para mí a qué se refiere con esa gozosa reunión y terminamos con esta profecía tan poderosa y es que si estaba predicho en la Biblia que un día hacia el final de los últimos tiempos es decir cerca de la parucía cerca del retorno de Cristo en gloria y majestad en ese momento en el cual iba a haber una gran apostasía o sea una gran pérdida de la fe estaba predicho que la Eucaristía iba a ser masíficamente masiva y universalmente profanada estaba predicho en el Apocalipsis interesantísimo esto muy interesante y lo voy a contrastar Apocalipsis 10 con Ezequiel 2 y Ezequiel 3 que ya se nos estaba diciendo imagínense desde hace 2600 años abre tu boca y cómelo abre la boca no te unas a esa casa de rebeldía que lo recibe en la mano imagínense ya nos lo estaba diciendo Dios con Ezequiel hace 2600 y pico de años imagínense y con eso cerramos con el tema de la Eucaristía bueno comencemos a ver esto que está esto lo aprendí del libro de Nélida y es como muchas cosas de este estudio es hipótesis y lo voy a repetir muchas veces la palabra hipótesis o hipotética porque este es un estudio en progreso es un estudio nuevo yo tengo trabajando en esto 10 meses y aunque tengo 10 meses trabajando en esto sigue siendo un estudio en evolución en progreso sometida al discernimiento de todos al magisterio de la iglesia y no lo presento como un estudio definitivo sino al revés como un punto de partida ¿qué significa como un punto de partida? yo les entrego este estudio y a partir de ahí cada quien comienza a estudiar a discernir de hecho ha ocurrido cosas maravillosas en cada ciudad que se ha dado han salido aportes que yo en cada charla ya los puedo dar como algo nuevo es decir en Ciudad de México y en Zamora ocurrieron cosas interesantísimas que ahora ya las puedo compartir porque ya ocurrieron es decir que hasta de aquí podría salir algo que aporte a la presentación el tema es tan rico tan interesante que también o de reflexiones que surgen al darlo o de algún comentario de alguien salen cosas para enriquecer el estudio por eso es que este estudio era de 2 horas después de 3 después de 4 después de 5 después de 5 imagínense lo rico que es el tema ¿por qué? no solo porque es un tema interesante sino porque la Biblia es una mina una mina de joyas de oro de diamantes pero sin fondo para nosotros quiere decir que usted se pasa toda la vida escarbando martillando golpeando la piedra para sacar joyas y nunca se va a crear la mina sin tesoro eso es lo bonito de la Biblia o sea que yo les entrego este tema y les aseguro una cosa yo lo he entendido así de aquí a la parucía vamos a seguir aprendiendo todos los meses de este mismo tema sin parar o sea este tema desde hoy en adelante van a ver y ustedes por su propia cuenta o en sus propios grupos de oración o comunidades van a ir evolucionando y aprendiendo este tema sin parar hasta que llegue la parucía porque lo que yo me he dado cuenta es que de este tema con todo lo que le vamos a explicar hoy en 6 horas es solo el punto de partida miren que interesante es la base para que cada quien siga investigando y hablando por su cuenta entonces yo voy a repetir muchas veces la palabra hipótesis hipotética porque hay muchas cosas que están aquí que no las puedo asegurar con certeza entonces se somete al discernimiento de cada uno y a la oración de cada uno y algunas algunas si las puedo asegurar ya van a ver porque algunas voy a decirlo categóricamente pero la mayoría voy a decir hipotética y cada quien disierna en su corazón esta hipótesis y cuando puedan me acordaré decir de quien es si es mía si es de Nélida si es de Juan Guillermo esta es de Nélida y yo no puedo saber si lo que les voy a decir es verdad pero a mí me parece que puede serlo y es bonito pensar la posibilidad de que así sea porque una atribución sacerdotal del Antiguo Testamento era que el sacerdote tenía que mantener en el templo encendida la menorá todos los días y toda la noche o sea 24 días tenía que mantener estas siete llamitas si se le acaba el aceite tenía que ir enseguida a rellenar porque no podía apagarse y según la hipótesis lo que ese sacerdote estaba manteniendo encendido sin saberlo era el santo nombre que está sobre todo nombre Yod Shin Bot Ajin que en castellano se dice Yeshua o Jesús imagínense si esta hipótesis de Nélida fuera cierta de Nélida o de quien ella la haya aprendido porque tampoco puedo asegurarles que sea de ella imagínense el día que los judíos que según Romanos 11 se van a convertir no todos pero un gran número de judíos van a regresar a la fe y van a decir este que matamos hace dos mil años este que crucificamos si era nos equivocamos pero hoy sabemos que si era el verdadero Mesías entonces imagínense cuando ellos reconozcan al Mesías al final de los últimos tiempos y digan ah caramba resulta que lo que manteníamos encendido en el templo era el santo nombre que estaba sobre todo nombre o sea Dios Padre ya estaba Dios Padre ya estaba exaltando el nombre de Jesús en el templo entonces la menorá estaba indicada como se hacía porque todo el antiguo testamento fue dado por Dios Dios fue el que dijo todo lo que había que hacer y como había que hacerlo anticipando la santa misa anticipando la eucaristía anticipando los siete sacramentos y anticipando todo lo relacionado con la manifestación del Emmanuel del Dios con nosotros el santo de Dios o sea todo el antiguo testamento y toda la ley completa toda lo único que hacía era preparar el camino al Mesías exaltar su nombre por anticipado y preparar la santa misa todo todo el antiguo testamento miren que maravilla lo que acabo de decir o sea todo el antiguo testamento anticipa y prepara el camino al Mesías y todo el nuevo testamento testifica al Mesías por eso es que la Biblia es completamente cristocéntrica el centro de la Biblia es Cristo y por eso es que los años se miden en antes y después de Cristo miren que hasta los enemigos de Cristo los que odian a Jesús están obligados a medir al tiempo en antes de Cristo después de Cristo para ellos debe ser incomodísimo pero les toca porque así Dios Padre está diciendo si mi hijo es el centro de la historia es el centro de la Biblia y el centro de la historia bueno entonces en Éxodo 25 y Éxodo 27 están las instrucciones de cómo se tenía que hacer la menorá el candelabro de las siete puntas tiene que ser así tres para un lado tres para otro eso está dado por Dios y la atribución sacerdotal es esto me lo tienen que mantener encendido día y noche entonces según esta hipótesis las siete ustedes saben que el hebreo se escribe y se lee de acá para acá y yo me he puesto a aprender un poquito pues aprendiendo mis maestros Juan Guillermo y Nélida me he puesto a aprender las letras a pronunciar no sé qué la verdad es que es muy enredado solo tiene una vocal no tiene cuatro vocales o sea prácticamente pura consonante y hay letras que se parecen mucho o sea esta tú la ves aquí pero hay otras dos que son casi igualitas entonces no es fácil y las letras terminan siempre con las letras terminan como con una curvita así para arriba como si fuera una llamita entonces esa 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 forma de escribir misteriosa dada por Dios así fue dada la ley recordemos así fue dada la Torah en esta lengua tan antigua y tan rara pues como ya dije se escribe y se lee de izquierda de izquierda de derecha a izquierda de derecha a izquierda entonces pongan aquí atención por favor miren qué significa esas cuatro letras raras yot yot bot ajín leído y escrito de allá para allá yot shin bot ajín entonces tomamos las consonantes asociadas la completamos y ahí pues nosotros no sabemos leer hebreo pero un hebreo ve esta estas letras hebreas y dice eso significa yot shin bot ajín es decir yeshua es decir que lo que la menorá según esta hipótesis no lo estoy asegurando según esta hipótesis la menorá podría estar teniendo el misterio del santo nombre que está sobre todo nombre a mí me parece muy natural porque dios padre ya estaba anunciándonos yo les voy a enviar un salvador uno solo estaba anunciado a los profetas el emmanuel el dios con nosotros de isaías dijo que iban a ser una vida etcétera y en el salmo decía que iba a ser crucificado iban a atalar a atalar su mano y sus pies pues ese mesías ha anunciado del antiguo testamento ya aunque en el antiguo testamento no está el nombre jesús todavía se le llama con otros nombres como en manuel pero ya dios padre estaba preparando el camino para revelar el santo nombre que está sobre todo en nombre yot shin botajin es decir yeshua y si esto fuera verdad pues imagínense el día que los judíos digan ah con razón teníamos que tener encendida la menorá tenía que estar encendido en la tienda del encuentro o en el templo tenía que estar encendido día y noche el nombre del hijo de dios claro único salvador de la humanidad también según esta hipótesis de enelía representa las siete fiestas del eterno pascua asismos primicias pentecostés trompetas espiación y tabernáculos y también podrían representar los siete sacramentos o sea ya dios estaba anunciando que iba a entregar su iglesia y que su iglesia iba a tener siete santos sacramentos bautismo confesión comunión confirmación matrimonio orden sacerdotal y unción de los enfermos ahora vamos a otra vamos a analizar hoy en varios aspectos la cena de pascua la cena de los judíos de la fiesta de pascua y vamos a comenzar a ver la relación entre la cena de pascua y la eucaristía y la relación entre la cultura hebrea y la cultura cristiana que están totalmente relacionadas por supuesto que sí de hecho nuestra raíz es judeo-cristiana y el espíritu santo nos explica a través de el apóstol san pablo en romanos 11 nos dice que había un olivo natural que por su soberbia dios lo cortó y dejó un tocón ese es el pueblo elegido el judío y después agarra el olivo silvestre que es el cristianismo y lo planta en ese tocón entonces nos dice no te engrías no tienes soberbia ramita que la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la del olivo natural o sea la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la judía y eso se lo dice a los cristianos entonces ¿cómo vamos a renegar nosotros de los judíos? si la raíz que nos sostiene y la savia que nos alimenta es la judía o sea que nosotros tenemos que aceptar nuestra raíz judeo-cristiana y dice que si a ellos los puedo cortar por su soberbia cuanto más no va a poder cortar al olivo silvestre y termina diciendo de los judíos que el poderoso es Dios para reinjertarlos de nuevo está prediciendo en Romanos 11 el regreso de los judíos a la verdad es muy bonito Romanos 11 repasenlo es una maravilla entonces resulta que en la cena de Pascua aquí tenemos tres panes ácimos es decir tres panes sin levadura y ya estaba anticipando aquí la trinidad el misterio de la trinidad no está revelado todavía en el antiguo testamento aunque puede estar prefigurado de alguna forma pero no está revelado el misterio de la santísima trinidad todavía pero ya estaba prefigurado y anticipado entonces aquí está el padre el hijo y el espíritu santo y el padre de la familia toma el pan del medio lo saca lo parte lo mismo que hace el sacerdote en la santa misa parte la santa hostia consagrada regresa una parte y la otra parte la mete en un sobre de lino lino fino y la esconde en la casa al terminar la cena de Pascua manda a los niños a buscarlo y ellos comienzan a abrir gavetas a meterse bajo la cama por todos lados y el que lo encuentra miren que peli se pone porque solo ese niño solo el que encontró ese pan ácimo se lo come de postre con mermelada de manzana de ahí viene la raíz etimológica de aficoman que significa postre y que tiene que ver eso con nosotros fíjense que dice Apocalipsis 2.17 el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al vencedor le daré maná escondido o sea aquí estaba en este sencillo suceso que se repite en la cena de Pascua todos los años estaba escondido el gozo que le iba a dar a alguien descubrir la Eucaristía cuando los judíos que ya hay como él decía judíos mesiánicos que son los que ya reconocen a Cristo como su salvador pero imagínense el día que todos los judíos o muchos reconozcan al salvador y encuentren el tesoro escondido ¿cuál es ese tesoro escondido? la Eucaristía y entonces miren la cara del niño tan feliz ¿por qué? porque se lo come con mermelada de manzana pero realmente como lo vamos a ver en el Apocalipsis y en Ezequiel no hay nada más dulce de comer en el mundo que el cuerpo de Cristo por eso es que aquí se lo come con mermelada de manzana o sea el postre el premio ¿cuál es el premio? la Eucaristía y ya estaba prestigurada acá miren que maravilla por eso dice al vencedor le daré ¿qué? maná escondido ¿qué? la Eucaristía pero estaba escondido en la cena de Pascua Judía como el postre la ficoma nada más dulce que el cuerpo de Dios ahora vamos a ver algo sobre las tres velos de la tienda del encuentro que al final terminan siendo los tres velos o puertas del templo del primer templo y del segundo primero fue el templo de Salomón que fue destruido por Nabucodonosor II y después se construye el segundo templo que es el de Sorobabel que Herodes amplía remodela y es destruido por los romanos en el año 70 ¿no? pero el templo fue construido según las mismas indicaciones que dio Dios de cómo se hacía la tienda del encuentro que es la que se utilizó para meter el arco a la alianza y para darle culto a Dios para hacer los sacrificios mosaicos, etc. Entonces Dios Padre es el que le dice a Moisés y Aarón tienes que hacer una tienda del encuentro de tantos pies largo, de ancho o codos mejor dicho tantos codos de así tantos codos de así y tiene tres partes la primera parte se llama el atrio la segunda se llama el lugar santo y la parte más interior se llama el santo de los santos o lugar santísimo entonces según este diseño de la tienda del encuentro así mismo se hizo el diseño del templo de Salomón primero y después del segundo el de Zorobabel pero lo interesante aquí ah bueno aquí en el santo de los santos entraba el sumo sacerdote una vez al año el día del Yom Kippur el día de la expiación y con la sangre del cordero sacrificado tenía que hacer la libación que es el derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio el propiciatorio es la tapa de arriba del arco de la alianza que tiene un querubín de un lado y un querubín del otro porque que hacía rociando sangre sobre el arco de la alianza porque dentro están las tablas de la ley dentro está la ley entonces la ley son los mandamientos lo que no puedes hacer cuando el pueblo peca es que incumple los mandamientos ¿qué hace entonces la sangre? eso está muy bien explicado en la carta a los hebreos con la sangre se repara por esa transgresión o sea lo que está simbolizando es que con la sangre al echarla sobre el arco de la alianza que tiene adentro las tablas de la ley lo que está simbolizando es que con la sangre se repara se expía por esa transgresión y en realidad aunque eso no es tema de hoy miren que interesante el arco de la alianza lo que representa lo que anticipa lo que está enseñando porque todo en Dios es una pedagogía hermosísima divina el arco de la alianza es un ser humano prefigurado en una cajita de oro ¿quién es esa cajita de oro para Dios? el oro para Dios es nada la cajita de oro amada predileita de Dios es el ser humano entonces ¿qué tiene el arco de la alianza adentro? maná es decir la eucaristía que come el que vive en estado de gracia las tablas de la ley no dice la Biblia escribiré mi ley en sus corazones lo escribe en tablas de piedra porque nuestro corazón es de piedra y Dios la escribe y la vara de Aarón la función sacerdotal a la que estamos llamados todos no solamente los sacerdotes Dios va a ser como lo dice el apocalipsis es un reino de sacerdotes dentro de la función que le corresponde a cada uno obviamente entonces el ser humano es esa cajita de oro representada en el arco de la alianza que tiene adentro el maná la eucaristía las tablas de la ley los mandamientos escritos en el corazón del hombre y la vara de Aarón haría un pueblo de sacerdotes entonces cuando echa la sangre del cordero sobre el propiciató el arco de la alianza lo que está diciendo es con la sangre reparo por la transgresión sobre la ley pero saben lo que está representando eso si el arco de la alianza representa al ser humano representa que la salvación nos viene solamente con la sangre del verdadero cordero sobre nosotros para reparar por esa ley por eso es que él tiene que hacer una nueva alianza no hay eterna sellada con su sangre porque es solo su sangre derramada sobre nosotros la que nos puede reparar de esos pecados expiar por esos pecados no es por eso que el sumo serdote entraba aquí solo un día al año para echar la sangre sobre el arca de la alianza ahora el tema aquí es como se llamaban los tres velos el primer velo para entrar al atrio el segundo velo para entrar en el lugar santo y el tercer velo para entrar en el santo de los santos se llaman derej emed jaim o sea esto se lee de acá para acá esta letra fíjense que esta letra que es la cuarta del alfabeto se llama la letra dale la de y uno igual a este igual a esta no son distintas por eso le digo es complicado porque para nosotros que es tan distinta una a de una b de una c de una d de una f de una g ahí pues esta es muy distinta a esta o esta muy distinta pero aquí se parecen mucho y son tres letras distintas es complicado pero se puede claro claro porque si si no no fuera imposible uno puede tomar un curso de hebreo y lo termina aprendiendo leyendo y hablando pero bueno créanme que aquí dice derej emed jaim y que significa derej emed y jaim significa camino verdad y vida entonces Jesús dijo así en arameo dijo anija derej be emed be jaim significa yo soy el camino la verdad y la vida que maravilla o sea lo que está lo que está diciéndonos Dios Padre es usted se quiere salvar usted quiere llegar a Dios hay un solo camino para llegar a Dios una sola verdad que es Cristo y solo él es el autor el dueño de la vida y solo se llega a la vida a través de él por eso le digo todo créanme mientras uno más estudia más se da cuenta todo todo lo que está en el Antiguo Testamento anuncia a Cristo prepara el camino para Cristo todo el Antiguo Testamento y no solo a Cristo a la Eucaristía y por tanto a la Santa Misa o sea en la Santa Misa lo explica Nelida en su libro las siete fiestas del Eterno Pascua Asimos Primicias Pentecostés Trompetas Expiación y Tabernáculos ellos las celebraban en un ciclo de siete meses anuales esas fiestas que celebran en siete meses todos los años los judíos el sacerdote las celebra las siete en cada Santa Misa que maravilla leanse el libro de Nelida pues el que tiene hábito de lectura el que le gusta leer ¿no? ella oyéndola es es muy desordenadita me parece y tal vez ella vea este video y me va a escuchar se lo digo con cariño y con amor es mi amiga y la quiero muchísimo pero es como que cuesta un poquito es como que se va por las ramas y a veces regresa al tronco a veces no entonces entonces yo cada video de ella para sacarle todo tengo que verlo dos y tres veces pero claro en un libro uno puede ser un poco más estructurado y el libro es una belleza se llama Maranata las bodas del cordero yo se lo voy a dejar a Héctor y a Maru así que el que quiera ella no decidió no vender su libro ella lo hizo solo para regalar el pdf y es una belleza pues créame yo hoy en día estoy convencido en cada santa misa el sacerdote celebrante celebra las siete fiestas del eterno las siete fiestas monsaicas entonces esto pues estos son piecitas de información pedacitos de verdad que cuando uno las descubre uno se llena de gozo es decir no sé no sé si a ustedes les pasa pero es que la verdad es algo que alegra el corazón da paz y la verdad es muy hermosa porque todas las piezas de un rompecabezas cuadran y se autosustentan en un edificio que nadie puede destruir en cambio la mentira es como un castillo de naipes que tú haces así se viene todo abajo porque la mentira se contradice a sí misma y no se autosustenta en cambio la verdad es hermosa autosustentada produce gozo en el corazón y produce paz y estas son cosas que parecen pudieran parecer un poco irrelevantes o sin importancia a mí yo cuando aprendo estas cosas y las descubro me da una alegría pero inmensa por eso decía ayer yo comencé la conferencia diciendo que yo soy ese mercader que estuvo 45 años buscando perlas de valor nunca encontró y cuando la encontró dijo ya lo demás ya no vale ya lo demás que yo estaba buscando o haciendo estaba perdiendo el tiempo una vez que descubres una vez que descubres la verdad y descubres el valor de la palabra de Dios ya lo demás del mundo ya no pierde interés pierde sentido ahora vamos a ver por qué dice los evangelios que el santo sudario que es el que cubría el rostro de Cristo estaba doblado aparte primero no lo voy a leer pero ustedes lo saben muy rápido primero llega María Magdalena tiene ese encuentro con Jesús ve a anunciar ella va a correr le dice a los discípulos ha visto al Señor no le creen pero por algo lo dice salen corriendo llega primero Juan pero no entra al sepulcro el segundo que llega es Pedro y es el primero que entra adentro y una vez que entra ve las vendas en el suelo pero el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas sino plegado en un lugar aparte como nosotros somos católicos eso no nos dice nada pues si la venda en el suelo el suelo aparte y uno sigue leyendo y no pasó nada por eso es que bueno estudiar la cultura hebrea y yo aprendiendo mis maestros Juan Guillermo Inelia pues más me he puesto a estudiar y más aprendo y más amo mi fe católica aprendiendo de la cultura de los judíos pues resulta que en la cena cuando termina de comer el padre de la casa se limpia la boca con la servilleta y la deja ahí arrugada y se para entonces la servidumbre ve la servilleta arrugada sobre la mesa y dice ah ya podemos salir a recoger la mesa porque está diciendo termine pero si él se va a ir al baño o se va a parar afuera a revisar el whatsapp y después regresa o lo que sea entonces entonces resulta que el padre de familia el padre de la casa dobla la servilleta la dobla y la pone ahí al ladito entonces la servidumbre los que el servidumbre se asoma y dice ay el señor la puso dobladita aparte está diciendo volveré o sea que Jesús lo que nos está diciendo a resucitar es la cena no ha terminado no ha terminado ¿dónde termina? en el apocalipsis se llama el banquete de boda las bodas del cordero ahí termina entonces es una maravilla son pequeñitas piezas de información son pequeñitas lucecitas pedacitos de verdad pero cuando uno se pone a armar este rompecabezas uno encuentra esa piecita que ustedes han armado una rompecabezas de 5000 piezas que uno puede pasar horas y cuando por fin dice ay esta piecita va acá uno dice ay que alegría pues si da alegría da gozo descubrir estas pedacitos de verdad y ahora vamos a ver otro más impresionante todavía y es porque en la cena de Pascua Judía se hacen cuatro brindis se toman dos copas al principio y dos copitas al final eso se llaman los cuatro cálices del ceder de Pesaj es decir del rito de la cena de Pascua Judía que celebran ellos en la Pascua recordemos esto es importante que lo sepan que lo entiendan y si lo saben pues repaso hay tres Pascuas la primera que es la que celebran ellos la única que celebran los judíos es la conmemoración del rescate de Egipto esa es la Pascua que ellos celebran la cena de Pascua es recordando que Dios los sacó de Egipto y los libró de la mano del faraón esa es la primera Pascua la segunda Pascua que para ellos no es significativa pero para nosotros es central es porque Pascua significa el paso de Dios el rescate de Dios Dios viene a rescatar a su pueblo Dios viene a por nosotros a salvarnos entonces para ellos eso fue cuando Dios los salvó del faraón pero para nosotros la Pascua importante no es la de Egipto sino cuando viene Dios a salvarnos se hace hombre el Dios invisible se hace visible el Emmanuel viene a morar con nosotros para rescatarnos y para pagar el precio de nuestra deuda derramando su sangre en el Calvario esa es nuestra Pascua ¿verdad? pero resulta que hay una tercera Pascua es la tercera y definitiva Pascua es cuando se completa la redención ¿no? porque Jesús inicia algo en el Calvario pero no termina hasta que como lo dice 1 Corintios 15 hasta que todos sus enemigos son puestos como escabel de sus pies es decir hasta que todos los enemigos de Cristo están debajo de sus pies y termina la Pascua con las bodas del Cordero como está en el libro del Apocalipsis ¿no? y Dios viene nuevamente a morar su pueblo Dios viene a hacer la morada con los hombres y el Dios con ellos será su Dios esa es la última y definitiva Pascua que es la que viene con su segunda venida entonces repito primera Pascua la de Egipto la segunda cuando viene Jesús a dar la vida por nosotros y la tercera Pascua que es la tercera que viene a rescatarnos con la segunda venida en las tres veces hay rescate pero de distintas formas y es muy interesante si uno se pone a analizar las tres Pascuas con detalle bíblico y a estudiarlo que hay muchas similitudes y hay muchos patrones por ejemplo las tres Pascuas están marcadas por la matanza de los inocentes y así uno se pone a estudiar y todas tienen patrón porque en la Biblia todo tiene un patrón lo dice el libro del Eclesiástico lo que es y lo que será lo que fue es lo mismo que sucederá no hay nada oculto bajo el sol o sea lo que nos dice Dios es que estudia cómo fue porque así será estudia cómo fue la liberación de Egipto porque así será que quiere decir si se tragó el ejército más poderoso del mundo con las aguas del mar rojo pues en algún momento se tragará el ejército más poderoso del mundo quien sabe el de China se lo va a tragar de alguna manera o sea estudia lo que fue porque así será eso es lo que dice el Eclesiástico o sea Dios en su pedagogía divina nos dice que lo que sucedió te sirve de ejemplo te sirve de figura de cómo va a ser en plenitud eso es hermosísimo eso es pedagogía divina lo que sucedió te sirve para entender lo que va a ocurrir después y eso lo dice lo que acabo de decir lo explica primera de Corintios capítulo 10 dice San Pablo todo lo que les ocurrió a los realistas era sombra y figura y ejemplo y advertencia para las generaciones futuras eso está clarísimo eso lo explica el apóstol San Pablo bueno volviendo al punto ah cuáles son las tres matanzas de los inocentes cuando eran tanto los judíos en Egipto que ya se comenzaron a hacer una plaga entonces el faraón dijo agarren todos los hijos de los israelitas y los despeñan por las piedras para que caigan muertos ahí en el río Nilo y terminen o sea el mandó a matar a todos los hijos de los israelitas primero a matarse a los inocentes la segunda la de Herodes primero el grande cuando mata a todos los hijos de los judíos de menos de dos tres años para evitar que se cumpla la porefresía del rey del mesías y la tercera la actual que es el aborto masificado gratis legal etc etc o sea las tres pascuas están signadas marcadas por la matanza de los inocentes y así si uno se pone a buscar patrones entre las tres pascuas encuentra todos esos patrones exactamente y de hecho todos corresponden a momentos donde hay una gran pérdida de la fe o sea el pueblo no espera la pascuas en su mayoría siempre hay alguno pues no dice es que nadie sabía que el mesías estaba por nacer nadie sabía que estaba por venir Cristo en la primera venida mentira mentira y Ana y Joaquín estaban esperando Isabel y Zacarías estaban esperando los pastores estaban esperando María que bien instruida sabía que era el tiempo del mesías todos sabían contar y la cuenta de las 69 semanas de Daniel estaba clarísima y sabían cuando comenzó con el reto de Artajerges y cualquiera cuenta 483 años daba que si él tenía que morir por allá entonces decían tiene que nacer más o menos por acá más o menos también es así que una revelación privada ahorita no me acuerdo si es Valtorta dice que sabiendo María que esa era más o menos la fecha en que se iba a cumplir Isaías 14 el mesías nace de una virgen entonces María en su humildad ¿saben lo que pidió? esto es bárbaro lo que les voy a decir es bárbaro pidió ser la criada de esa gran mujer que sería digna llevar al hijo de Dios en su vientre no pidió ser ella pidió ser la esclava la sirvienta de la mujer en quien se cumpliría la profecía de Isaías miren que humildad la de María ella solamente quería Ana Catalina muchas gracias no me recordaba donde estaba imagínense que humildad la de María pero que significa que pide ser la esclava de la mujer que se pudiera la profecía que María si sabía que era el tiempo claro y su papá lo sabía si Isabel y Zacarías si y Simeón también Simeón porque le dijo no morirás sin ver al Mesías los magos y Ana la profetiza también es decir si había gente que esperaba al Mesías claro quien estaba en vela quien leía las profecías quien estaba pero la mayor parte del pueblo Jesús mismo lo dijo este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí entonces las tres pascuas también están signadas por un momento de gran apostasía o sea de pérdida masiva de la fe la inmensa mayoría de los judíos no estaban pendientes ni estaban en la onda o sea estaban eso no tiene que ver con nuestra generación lo mismo que piensa hoy el mundo la segunda venida no tiene que ver con nosotros eso será en el 3000 en el 4000 en el 5000 allá nadie se imagina entonces eso también marca las tres pascuas que cuando viene la pascua cuando viene el rescate el 95 98% del pueblo que se yo no lo está esperando no lo está esperando en las tres pascuas igual bueno entonces que celebran acá la primera pascua el rescate de Egipto y Dios le hace una promesa al pueblo a través de Moisés y le entrega cuatro promesas es decir cuatro verbos y dice yo soy Yahvé yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios os libertaré de su esclavitud os salvaré con brazo extendido y con grandes juicios y os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios y conoceréis que yo Yahvé soy vuestro Dios aquí hay cuatro promesas que están marcadas en cuatro verbos que están resaltados en color morado entonces ¿qué hacen los judíos? pues dando gracias de que Dios los rescató de Egipto brindan cuatro veces cada brinde corresponde a uno de los cuatro verbos por eso es que en la cena de Pascua Judía hay cuatro cálices cuatro cálices o sea cuatro cuatro copas ¿cuáles son? la primera la bendición inicial se llama Kiddush Bejohetzi asociado al verbo sacar o sacaré la segunda Haggadah es cuando se lee el relato sobre la liberación del éxodo Begalti asociado al verbo libertar o liberar la tercera Birkat Hamazón que es la acción de gracias al terminar la comida Bejitzalti asociado al tercer verbo os salvaré y la cuarta y última copa al terminar la comida después de recitar los himnos de Jalel que son los salmos de alabanza los salmos del 103 al 118 la última copa se llama Belakakti asociado al último verbo al verbo tomar os tomaré esta copa aunque no lo puse aquí es la copa de acción de gracias porque es la acción de gracias al terminar la comida esta se llama esta tercera copa es la de acción de gracias y la cuarta copa Belakakti es la copa de la consumación entonces vamos a decir aquí un par de cosas interesantes Jesús es judío y los apóstoles son judíos entonces ¿qué hacen en la última cena? pues la cena de Pascua judía claro porque son judíos pero lo interesante es que Jesús hace algunas cosas diferentes a la cena estándar y eso es muy significativo porque ellos eran tan de la ley la ley la ley la ley la ley que para un judío violar una pequeñita norma era un pecado gravísimo gravísimo ellos se convirtieron en seguidores de ley y apartaron su corazón de Dios entonces el Talmud tiene como 650 yo no sé cuántas pero más de 600 leyes o normas y para ellos lo importante era sabérselas todas y cumplirlas todas tienes que lavarte la mano hasta el codo voy me lavo la mano tienes que tengo que lavar los pies eran cumplidores de normas pero su corazón se había apartado de Dios entonces como ellos se hicieron un pueblo cumplidor de normas para ellos violar una norma o saltarse una norma es algo gravísimo entonces resulta que Jesús cambia o sea no cumple el rito del ser de pesad completo exacto para los apóstoles tiene que ser algo significativo y como es posible que siendo nuestro señor nuestro mesiano y viene a cambiar la cena de pascua muy raro pero lo hace por algo en Dios todo es pedagogía divina como lo dice el catecismo el catecismo no habla de la pedagogía divina para salvarnos ¿no? o sea Dios es no solo es un creador salvador sino que es maestro es pedagogo o sea es nuestro verdadero entonces resulta que de las cosas distintas que son varias voy a decir dos dos significativas o que tienen que ver con nosotros con esta charla una es que Jesús tan humilde él siempre se habla como un siervo ¿no? como un pastor como un siervo no viene a ser servido sino a servir y se refiere a sí mismo como hijo del hombre siendo Dios se llama a sí mismo hijo de hombre así como que humildad tan grande ¿no? que misterio la humildad de Dios y él no se declara Dios sino muy pocas veces ya al final cuando ya está ante la cámara de Sanedrín en ese juicio injusto ¿eres o no eres tú el hijo de Dios vivo? pues sí lo soy pues ya está es reo de muerte pero no es que él llegó desde el principio diciendo yo soy el hijo de Dios vivo no eso fue el final pero en la última cena él se declara Dios se declara a sí mismo Dios y eso lo sabemos bueno lo sé no lo sabemos no lo sé o me enteré viene un video que se los puedo compartir también a través de Maru a través de Héctor muy interesante de un español que es custodio y experto en el Santo Grial el que da las conferencias del Santo Grial en Valencia, España y es abogado y es historiador pero sobre todo es un experto en el Santo Grial y por eso lo invitan a conferencias en todas partes yo me vi a una conferencia de él muy buena y él explica que aquí ocurrió algo muy interesante como él es experto en la última cena en el Santo Grial y también es abogado él explica una cosa muy muy interesante resulta que Dios hace un pacto con su pueblo ¿verdad? inicialmente lo hace con Abraham le entrega el pacto como promesa y después lo consolida con la ley que le entrega a Moisés entonces el pacto lo hace Dios con su pueblo y Jesús viene aquí a la última cena y cambia el pacto eso no pareciera significativo pero si tú lo analizas con la mente de un abogado y él es abogado dice si ellas dos hacen un contrato y en algún momento quieren cambiarlo quieren cambiar la base de ese contrato solamente lo pueden hacer ellas dos es decir si ella hace un contrato no puede venir el padre y Miguel y dicen ahora vamos a cambiar el contrato que ellas hicieron vamos a cambiar cláusula no pueden no pueden porque son ellas las que hicieron el contrato entonces solo pueden cambiar ellas mismas entonces el contrato el pacto lo hace Dios con su pueblo y Jesús viene y cambia el contrato cambia el pacto a partir de ahora nuevo pacto nueva alianza nueva eterna sellada con mi sangre para la salvación de muchos ahora el nuevo pacto es basado no en la sangre de corderos es basado en mi sangre que debo derramar y hace una promesa debo derramar por la salvación de muchos entonces tú dices cambio el pacto si deroga el pacto de abraham y lo deroga y lo cambia lo reemplaza por uno nuevo si Dios fue el que hizo el pacto con su pueblo quien podía cambiar el pacto solamente Dios él se declara Dios en la última cena sin decirlo pero desde el punto de vista legal explicado por un historiador y abogado vale la pena que lo escuchen muy interesante muy interesante él fue el que recibió a Benedito Dicei en la catedral de Valencia España y sacan el cáliz que no lo agarra cualquiera entonces lo dan a Benedito Dicei y lo agarran lo besan el santo grial entonces él le dice al papa Benedito Dicei bueno hoy que va a celebrar la santa misa aquí en la catedral porque no lo hace con el santo grial con el santo cáliz y el santo papa Benedito Dicei dice ¿y puedo? y le dice él le responde claro que sí porque hace no sé cuántos años cuando vino su predecesor Juan Pablo II celebró la misa con el santo grial ¿cómo no va a poder usted? pero me dice que humildad la de Benedito dice ¿puedo? la respuesta es si hay uno que puede es usted entonces lo que explica este señor no recuerdo el nombre en este momento pero es muy bonito él explica por qué ese es el verdadero cómo se confirma que ese es el que está en Valencia porque hay otro que está en otra parte que otros dicen que es ese otro él explica porque no da muchas pruebas históricas es un verdadero experto del tema pero él también explica esto de las copas y explica lo del pacto y tal pero entonces vamos a resaltar otro aspecto no solamente el cambio del pacto y se declara Dios indirectamente de manera muy sutil muy humilde pero se declara Dios al cambiar el pacto al hacer un nuevo pacto porque además la carta de los hebreos dice que al hacer una nueva pacto deroga la anterior eso lo dice la Biblia en la carta de los hebreos porque el pueblo no fue fiel al primera alianza entonces Dios cancela la primera alianza y la reemplaza por una nueva y eterna o sea la Biblia dice que él sí canceló sí derogó la primera alianza lo digo porque Bergoglio ya salió a decir que la primera alianza que hizo Dios con los judíos sigue vigente pues no eso contradice la Biblia ¿para qué le dice Bergoglio a los judíos que la primera alianza sigue vigente? para que no acepten la segunda es como decir ¿para qué van a aceptar a este que hizo una nueva alianza si la de ustedes está vigente? no olvídense olvídense de este sigan con la de ustedes eso es astucia satánica la que mueve ese señor ¿para qué?